3, 4 Ay, Navidad y Carnaval Yo me la paso tomando Con la botella en la mano Ay, me la paso vacilando Cuando voy a la parranda Con la botella en la mano A todo el que se me cruce, José Páez Le empiezo a repartir tragos Rompa al que está aquí en frente Rompa al que está a mi lado Rompa al que está bailando Y rompa al que está sentado Ay, rompa al que quiera Rompa todo el mundo Rompa todo el mundo Rompa al que quiera Rompa al que quiera Rompa todo el mundo Rompa todo el mundo No pa' que quieras ¡Uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Mandito! ¡Mi hermanito Nando Rosqueyo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué veo yo, qué veo! ¡Je, je, je, je! Me invitaron a una fiesta Fui con mi novia y mi suegra Compré una botella de vino A que tomara la vieja Y la noche la pasé En esa fiesta bonita ¡Ay, dele vino a la señora Mario! Y rompa la señorita Rompa al que está aquí enfrente Rompa al que está a mi lado Rompa al que está bailando Y rompa al que está sentado ¡Ay, rompa al que quiera! Rompa al que el mundo Rompa al que el mundo Rompa al que quiera 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 Rompa las monas, pa' las monitas también Rompa las necas Rompa las pelis pintao' también Rompa todo el mundo Rompa las patulecas, ay cojita Rompa la derecha Rompa las people, pa' ellos, pa' ellos, pa' ellos Rompa los seis ¡No señor! ¡Woo! ¡Ha! 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 Ayombe, ayombe Ayombe, ayombe Ayombe, ayombe Pa' Rubén y pa' Cintia Pa' Rubén y pa' Cintia Pa' Rubén y pa' Cintia El cumpleaño viejo También pa' Ramario El blanco, Rovira También pa' Ibancho Ese es mi hermanito Oyelo, Jotica Y Jaime, San Juan En sábana larga No sé, que está aquí adelante Yo mirándolo allá atrás Ayombe, ayombe Ayombe, ayombe La abuela, el que no aplauda Eso